6. Deberías poder ver el antiaéreo. 2 Lima 4 a Noble 1. Nos están acribillando con munición de plasma de alta velocidad. Lo que me faltaba. La intervención de la fragata Grafton queda también descartada. Noble 6. Nuestros pájaros no podrán acercarse a menos que hagas algo con esos cañones. Comandante, voy a montar un puesto de observación aquí. Entendido. Estoy esperando nuevos datos. A ver qué puedes averiguar. Cambio fuera. Espérate, 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 espérate. Muy bien, explotó. Ese Ghost puede ser mi salvación. O algo parecido a mi salvación. Venga, qué headshot, papá. Qué headshot, papá. El Amboy, señor de los headshots, papá. La otra cuenta era de prueba. Ahora me quedaré con esta G. Es un correo nuevo que cree. Rameg, mañana volveré a farmear bits. Y si funciona, compartiré el método para que vuelvas a recibir el apoyo de antaño. V. Gracias a Colatronics. Ojalá se funcione, güey. Me acuerdo de esos mágicos y gloriosos días, cabrón, en los que se aventaban las guerritas de bits. A ver quién podía más, güey. A ver quién tenía los huevos más puestos. Y... Puta, hacían donaciones multimillonarias. Eran unos magnates, cabrón. Hombres de negocios. Dueños de media ciudad, peluche. No. No, 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 no. Es que esa Ghost... Necesito que se distraiga... De alguna manera. O sea, necesito que de alguna manera... Me dejen dispararle al conductor. El conductor es un simple Grunt. No, no, no es un Grunt. Es un Elite, de hecho. Es que me va a joder la vida. Vamos a ver si puedo agarrar otro camino. Porque me va a joder la vida. No voy a poder pasar por ahí, definitivamente. Ay, papá. Ay, papá. No, ya me detectó. Espérate, espérate, espérate. Voy a tratar de acercarme agachado... Y quitarle esa Ghost. Si me ve, es una mamada, ¿eh? Si me ve, es una mamada porque está de espaldas. De hecho, ya hay otra Ghost intacta, ¿eh? Venga, chico, papá. ¡Venga, su Mauser! ¡Vámonos, eh! Soy una estratega de lo peor, güey. O sea, soy una chingonería de la estrategia, ya. De ahora en adelante me pueden volver a llamar... Ramé cadenas el sigiloso. Ok, voy... a... matar a ese otro Ghost que estaba ahí. Lo cual, francamente, creo que me va a costar mucho trabajo. Pero bueno, podemos intentarlo. ¡Ay, no mames! ¿En serio? ¿De verdad? O sea, no es broma. No es broma tu mame. No es mame, ¿verdad? Digo, sí me mataron, ¿en serio? Hijo de tu puta madre. ¡Es neta, cabrón! Ah, no, se la mamaron. De verdad se la mamaron, güey. ¡Su puta madre, maldita sea! ¡Cómo me enferma que hagan estas mamadas! En serio, que qué pasión. ¡Qué pasión por joder la vida, güey! La verga, güey. Tanto que terapié. O sea, tanto que lo manejé, güey. Lo trabajé. Para poderme robar ese Ghost. Como para que me hicieran estas pendejadas. Bueno, ya no veo el Ghost que me robé. Pero sin embargo, la ventaja es que hay un Ghost aquí derribado. Así que, igual puede ser de utilidad. Pero, en definitiva, en esta ocasión sí me voy a ir por aquí abajo porque... Ah, ya me desintegraron. Ya me pisó. Ya me pisó, güey. Como no puede ser de otra forma. Es que Ghost contra Ghost no se puede. No puedo. O sea, yo no puedo contra ese Ghost. Adelante, voy a montar un puesto de observación aquí. Entendido. Estoy esperando nuevos datos. A ver qué puedes averiguar. Cambio y fuera. No puedo contra ese puto Ghost. No puedo. Porque en vez de cargando terminado no me ponen un puto checkpoint, güey. Miren, ahí está otra vez ese pelotudo. Vamos a tratar de robarnos el Ghost otra vez. Porque Ghost contra Ghost no voy a poder. Para nada. Ramek, ¿cuándo haces Inscreed Origin? Joshua, gracias por el loot, carnal. Y no sé para cuándo, la verdad. No lo sé, francamente. La otra vez intenté transmitirlo. Intenté volver a jugarlo. Volver a pasarlo. O sea, continuar la campaña. Pero la verdad es que me volvió a desesperar el hecho de que tenga que jugar tantas misiones para poder subir de nivel y poder seguir con la campaña principal. Es un desmadre. La neta, no me agradó mucho por eso. Bastardo de mierda. Ya podrían irme dando un checkpoint, ¿no? Digo... Voy a destruir eso. Creo que hay un enemigo ahí. Si hay un Jackal ahí cagando el palo, pues mejor lo mato de una vez. Bien, control terminado. Ok. Sea lo que sea que vaya a sucederme a continuación. Por lo menos ya hay un control terminado. A la madre, es que ese cabrón... Oye, ¿no recargas nunca? ¿Tienes balas infinitas o qué pedo? Me encanta que me hagan esto. Horas derribado, güey. Horas derribada la maldita nave, güey. Increíble. O sea, ya. Ahí se la pasó. Toda la partida se la pasó tirada ahí. Compartiré el método. El programa se llama Softether VPN Client Manager y sirve para dar una hit nueva de muchos lugares. Entonces no es defectable. Lo demás busquenlo en YouTube que no es difícil de manejar el programa. Softether VPN Client Manager Softether VPN Client Manager Lo que podrías hacer también es compartir, pero... El video... Algún video tutorial de YouTube que encuentres por ahí. Compartirlo para que la gente lo vea. Se da en cuenta de lo sencillo que es. Es que, de hecho, es bastante sencillo. Solamente es instalar el programa del VPN a la mierda. Me cago en todo. Ah, su puta. Me dio directo en la boca, güey. Este... Solamente se trata de instalar el programa del VPN en la computadora. Y... Activar la IP de Estados Unidos y listo. Te metes a Twitch y ya vas a estar automáticamente conectado a Twitch Estados Unidos. Voy a tratar de robarme este... Ese vehículo. Y ni siquiera hace su maldito nombre, pero lo necesito en mi vida. Y para tenerlo en mi vida. Ay, no mames. Tienen aguijoneador. Pensé que tenían pistola de plasma. Para acá, perro. La verga. ¿Vieron cómo se fue? ¿Vieron cómo se fue? ¿Vieron las marometas que dio ese verga? Es impresionante la habilidad que tienen, güey. No mames. No, yo estoy completamente pasmado ya, güey. O sea... No, 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 no. No sé qué hacen atacando a la ONI. O sea, estos vergas podrían ganarse la vida fácilmente manejando esas vergas, güey. Haciendo carreras a esa madre, güey. Este cabrón... Este cabrón es el puto... No sé. Es que no conozco, güey. Es el Toretto, güey. Es el Toretto de los jóvenes. Eso es lo que es, güey. Un puto Toretto, güey. No voy a entrar nunca. Digo, ya entré. O sea, retiro lo dicho. Ya entré, pero a lo que me refiero es que... No voy a salir con vida. O sea, ya entré, pero no saldré. Este... ¿Cómo les decía? Sí entré, pero no iba a salir vivo. ¿Ok? Esto era lo importante. De hecho, creo que atropellé un poco de gente, ¿eh? ¡Ándale! ¡Berguísima tu mame! ¡Ocamadre a tu pedo! ¡Qué bueno que se volteó! Quería voltearme. Es que entré para voltearme. Precisamente... Nada más para voltear el Ghost. Para eso entré, güey. Para voltear el Ghost. En la puerta de la salida. ¡Qué mierda, joder! ¡Qué joder, cabrón! No voy a poder pasar esta verga, güey. Ya me estoy desesperando demasiado, güey. Pensé que agarrar el Banshee iba a ser útil. Pero ya me di cuenta que es... Perdón, el Ghost iba a ser útil. Pero ya me di cuenta que es una mierda, güey. En sí, no sirvió de nada que yo agarrara esa cosa. O sea, tanto pedo para cagar aguado, ¿no? Es que de verdad, ¿por qué no hay pistolas de plasma, güey? ¿Qué les cuesta poner una pistola de plasma, güey? En serio. ¡A la verga! ¡A la puta! ¿Vieron hasta dónde se fue? Casi, casi se fue a jugar Halo 1 ya, güey. El chamaco ya agarró el Pillar of Photon y se fue hasta Halo 1, güey. Venga. No mames. Ahí está, perro de mierda. Ahí está, perro asqueroso. No sé si está entrando la bala. No sé si está pasando justo lo que quería que pasara. Pero tengo que andar con demasiada cautela. Voy a retroceder un poco a ver si se guarda un checkpoint. Me gustaría que hubiera un punto de control aquí. Me sería de mucha utilidad. Tengo que hacerlo así. Muy, muy cautelosamente. Señores, recuerden apoyar con sus loots. Recuerden que abajo en la descripción están... Está el link para que apoyen con sus loots. Recuerden que las donaciones con loots son totalmente gratuitas. Abajo en la descripción está el condenado link. Puta madre, puta madre, puta madre. Ah, la bestia. No puedo arriesgarme a perder este vehículo. Este vehículo es sin duda lo mejor que me pudo haber pasado en estos momentos. Ah, la puta hay un verguero. No, no. No, vámonos. Ajá, ándale. Vuela, vuela. No hay pedo. Vete más para allá. Eso. Vuela. Vuela, amiguito. Claro que sí, hijo de puta. Pero vuela conmigo arriba, hijo de la verga. A ver si puedes, cabrón. No mames. Ándale, ándale. Otra vez. Claro que sí. Venga.